Hola y fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, esta es la continuación, la parte 2 de este haul. La primera se las voy a dejar por aquí arriba en la pantalla y también en la cajita de información donde yo les cuento, o les muestro, todas las cositas que compré durante mi viaje a Alemania. La primera parte fue de cuidado de rostro y demás cosas, y la segunda parte es la mejor porque es la parte de maquillaje. Así que vamos a empezar. Bueno, yo voy a empezar recordándoles que se los dije en el video anterior, si no lo han visto. DM es una tienda o droguería que está solamente en Alemania, que yo sepa, solamente está en Alemania, y vende diferentes marcas, pero yo iba a ir a detrás de marcas que no tenemos aquí en España y que son netamente alemanas. Entre esas está Balea, que les conté que era una marca de cuidado facial, bueno, realmente no es cuidado facial todo, es en cuidado general, porque es una marca que es bastante, bastante extensa. Y en maquillaje, señores, tienen la marca Manhattan, tienen al verde, y también, señores, recientemente han sacado la marca Trendy Up. A mí, realmente, a simple vista o a primera vista, la marca que más me llamaba la atención era esta, porque el stand es fabuloso. Y la marca Manhattan tiene unos esmaltes, señores, de infarto. Que, Dios mío, los colores, tú dices cual quiero porque me gustan todos. Bueno, en fin, voy a empezar, y voy a empezar sin orden, no voy a ir hablando por marca, por marca, sino lo que vaya agarrando. En primer lugar, les voy a mostrar, señores, esta base, esta base, si me ven allí, esta base es de la marca Trendy Up. Esta yo la compré en la tonalidad 005, una cosa que me parecía muy curiosa, porque yo decía, ¿cuál de las bases? Porque yo todas las bases las veía súper claras, pero agarré esta, que es la 005, y creo, creo, que es mi tono exacto. Porque me hizo una prueba del cuello, y la verdad es que me quedó bastante, bastante bien. Esta base, principalmente, me gustó, señores, porque es un 2 en 1. Obviamente, es un maquillaje, ¿verdad? Y te ayuda a ocultar las imperfecciones, las irregularidades de la piel. Y no es una base que te da un acabado mate, sino es una base, como ya dije, que te da el efecto glow. Si quieren que haga un video de este producto, pues me lo dejan en los comentarios, y obviamente, yo lo hago con mucho gusto. Bueno, lo siguiente, señores, que les voy a mostrar, esto es de la marca Alverde. Esta marca es una marca de cosmética natural, que también la venden en el DM. Y esto es, señores, esto es prácticamente lo que sale de aquí, es como un bupillón. Esto es para fijar las cejas. Como ustedes pueden ver, el producto trae aquí su bupillón. La verdad es que yo en la tienda estaba viendo los colores, ¿verdad? De acuerdo a mis cejas, porque yo no tengo las cejas negras, sino que las tengo como un castaño oscuro. Y yo en la tienda veía este color y dije, bueno, este se parece ser ahora con sol. Bueno, no hace mucho sol, que digamos. Tú dices, bueno, tiene como un tono medio rojizo, pero la verdad es que he puesto, no se nota la diferencia para nada. Así que esto fue lo único que me compré para las cejas, porque realmente no quería como inventar mucho. No vaya a ser, obviamente, no tenía mi espomada cerca. No vaya a ser que me pusiera a comprar una cosa que no me quedara bien. Pero es con eso sí la pegué. Y lo siguiente, señores, que compré fue este corrector. Este es de la marca Pest Buy y yo lo compré en la tonalidad 015 Nude. No puedo decirles nada del corrector porque realmente no lo he probado. Así que bueno, ya cuando vaya a probarlo, les iré contando a ver qué tal, porque realmente este corrector no lo he tocado para nada. Bueno, vamos a hablar, señores, de máscara. Que de máscara sí me compré, fueron estas tres solamente, sí. Me compré tres máscaras, pero era porque quería probarlas. Porque es que en Alemania hay mujeres que tienen esas pestañas. O sea, si aquí en España hay gente que tiene las pestañas que tú dices, qué bellas, qué largas. Señores, en Alemania, miren, yo vi una cajera, porque estaba en un supermercado. Yo vi una cajera que yo la miraba, señores, tenía sin mentirle. O sea, yo no estoy mintiendo ni exagerando. Tenía como dos centímetros de pestañas. Y miren qué hicieran de ellas. Mire, yo le tenía los ojos ahí puestos y la verdad es que qué pestañas. O sea, ella tenía pocas pestañas, pero las tenía tan largas, señores, que es así que a mí me gustan las pestañas largas y separadas. Fabulosa. Total, que al ver tantas pestañas bellas y fabulosas por allí, cuando fui al DM me dije, pues déjame probar varias máscaras. No es que tenga fe en que las máscaras van a ser algo. Pero bueno, yo estaba inspirada. Total, que en primer lugar me compré esta de la marca Trending Up. Esta máscara lo que promete es mucha longitud, volumen y que te las va a separar muy, muy bien. Yo todavía no he abierto ninguna, no me he probado ninguna. Sí quiero hacerles un video probando todos estos productos, ¿verdad? Como haciendo un video de probando productos alemanes. Porque la verdad es que prácticamente traje de todo para hacerme un maquillaje completo. Lo siguiente, señores, es esta máscara que es de la marca PES BY. Me encanta el packaging. Y lo que tiene es como unos rizadores pestañas, porque esta máscara lo que promete es eso. Mucha densidad, que vas a tener unas pestañas bastante curvas y obviamente largas. Así que, eso también me gusta lo que me promete. La otra, señores, que es esta, que es de la marca PES BY. Esta es la Blooming Monoi, como pueden ver allí. Perdónenme si no se pronuncia así. Y esta, señores, miren el packaging. Esto es como alusivo a una flor, porque esta máscara en especial tiene aroma a flores exóticas. Esta también te promete mucha longitud, con una muy buena curva. Y también que su cepillo, como es cónico, obviamente de una sola pasada te va a dar todo ese efecto que ella promete. Y bueno, vamos a hablar de coloretes, señores, porque de coloretes tengo unos cuantos. Bueno, en primer lugar tengo este, que es de la marca Alverde. Miren qué color más bonito. Esto es, realmente yo no iba a comprar como, de esa marca, no iba a comprar como nada de maquillaje. Porque, yo no sé, pero la presentación de esta marca como que no me decía nada. No sé, como quizás porque es una marca económica, porque es una marca orgánica y tal. Pero, no sé, como que no me decía nada, pero me dijeron, miren ese colorete que bonito, cómpralo, cómpralo. Y la verdad que como está barato, dije, bueno, pues sí, para probar algo de la marca. Es un color, bueno, como ustedes pueden ver, ustedes saben cómo soy yo con las descripciones. Yo lo veo ahí, un marroncito con un toque, con un toque de rosado, algo medio tostadoso. La verdad que el color está, está bastante bonito. Y me gusta, aquí a plena pantalla no se ve, yo se los voy a poner más de cerca. Me gusta como el impreso que tiene, que es como unas hojas de una florecita. La verdad que está bastante bien. Tampoco lo he probado, así que bueno, no les puedo decir mucho de ellos. Y los siguientes coloretes, señores, son estos dos, que ustedes pueden ver aquí. Estos son de la marca Manhattan. Estos coloretes tienen muy buenas referencias. Yo ninguno los he probado todavía, pero me dejé llevar por las referencias. Y miren, este que es el Elegant Violet, el 39N Elegant Violet. Está bastante, bastante bonito. Se parece al otro, aunque el otro tiene como una terminación mate. Y este tiene quizás unos, unos destellos, pero muy, muy tenos. El segundo que tengo, señores, yo lo compré. ¿Saben por qué? Porque se me, se me, yo lo hacía y lo veía tan, tan parecido al Organs de Nars, que de hecho lo tengo aquí para hacer la comparación. Pero los destellos del Organs son bastante más fuertes, como quien dice. Y los colores, pero si no fuera por los destellos, como el subtono rosado que tiene el colorete, yo diría que es más o menos el mismo. Como, porque de verdad, yo dije, pero este es igualito al Organs. El siguiente también, señores, que me compré ya, este es el último de los coloretes, es este. Este es de la marca Trendy Up. Y este es el 010, no tiene tonalidad. O sea, no tiene nombre, sino que tiene número 010. Miren qué bonito. Aunque ustedes crean que todos son iguales, no todos son iguales. Bueno, que se me apago la máquina, la máquina no, la cámara. Vamos a continuar, voy a terminar, señores, con este producto. No voy a terminar, voy a terminar esta sección de polvos. Con este producto, esto es un iluminador. Esto es de la marca Trendy Up. Como pueden ver, es un iluminador dorado. Déjenme hacerle swatch. Me da esta pena. No los había ni siquiera tocado para hacerle swatch. Pero esto es bastante, bastante clarito. ¡Oh, señor! Esto es como muy, muy clarito. Mírenlo allí. Bueno. ¡Oh! En la mano se ve clarito, pero ahí se ve... Ahí. Se ve con bastante iluminación. Bueno. Esto puede ser peligroso. Vamos a continuar, señores. Ya casi vamos a terminar. Y vamos a entrar en materia de uñas, señores. Porque si hay un stand que me gustó muchísimo a la hora de las uñas, fue el stand de Pest By o P2 y el stand de Trendy Up. Pero Pest By, señores, tú te pones a ver y tú dices, ¿cuál es mi arte? Agarro porque todos son bellos. Todos me gustaban. Claro, excepto los verdes, los azules y eso. Pero el resto de los colores, yo decía, Dios mío, ¿cuál me llevo? Yo lo quería todo realmente, pero ¿verdad? No se pueden todos. Y de Trendy Up ni hablemos. Bueno, entonces les voy a enseñar. Bueno, en primer lugar tengo este, que es este, que tengo ya puesto. Yo en la cámara lo veo un poco más oscuro. Esto es como un color teja, señores. O sea, yo nunca vi de un esmalte color teja. Yo lo vi y yo me encanta. Este es de Trendy Up. Y esto, señores, esta es como de una gama que se llama doble volumen y doble brillo. A la hora de aplicarlos, yo tengo dos capas. Pero, señores, tengo que decirles que con una capa bastaba y sobraba. Pero yo, como siempre me pongo dos capas, pues con dos capas me fui. Pero dije que para la semana que viene me voy a poner otro, pero con una sola capa. A ver qué tal. Me encantó este color. Les voy a enseñar todo lo que tengo de Trendy Up. Este moradito, que yo nunca había tenido un esmalte de ese color. Es un esmalte que es bastante raro, que cualquiera diría que es esmalte feo. No es tan bonito. Pero es como un esmalte feo que a mí me gusta. Así que, bueno, me gustó ese. Entonces, me encantó este morado para ahora para el invierno. Y, obviamente, un rosita palo que el esmalte que yo tengo de este color, que es de Sally Hansen, ya se me estaba terminando. Entonces, bueno, por eso me compré este color. Y, señores, de Best Buy, que no podía dejarlo, Best Buy, sí, me compré otros tonos. Best Buy, ahora mismo, acaba de lanzar una colección que se llama como Nude Benefit o algo así. Y tenía en la colección, eran cuatro esmaltes y de los cuatro yo agarré estos dos. Estos dos, quizás, en la pantalla no se van a apreciar, pero no son como terminaciones mate como tal. Si no, que son, tienen un pequeño, un pequeño, un pequeño toque como de nácar, como de brillo, pero es muy, muy mínimo. Yo no los he probado todavía, no sé cómo quedan, espero que queden fabulosos, pero los colores me gustaron muchísimo, muchísimo. Y son las tonalidades que ahora se están llevando y que son tonalidades que yo me pongo siempre, en cualquier época del año. El siguiente que me compré fue este, miren qué color más bonito. Déjenme ponerlo así, a ver si ustedes lo bajan, ahí lo ven mejor, qué color más bonito. Y este es de la gama Volumen Gloss. Este dicen que te da el aspecto como si fuera un esmalte de gel. Tampoco lo he probado, así que ya veremos qué tal. Y este, señores, me encantó, miren ese color. Miren qué color, déjenme ponerlo allí, miren qué color más bonito. Verá que es lindo, todos son lindos. Este es de la línea Color Victim. Señores, esta línea tenía unas tonalidades. Ay, es que yo decía déjenmelos todos porque me gusta. Y para finalizar, señores, con las uñas, tengo que decirles que de la marca de Pesvay y Trendy Up, en primer lugar compré este ultra secante de Trendy Up y este que es de la marca Pesvay. También de las uñas, señores, compré esto que ustedes ven aquí. Esto es un secante rápido de la marca Trendy Up. Yo, cuando me pinté las uñas los otros días, me la probé en esta y la verdad es que seca bastante, bastante rápido. Es unas goticas o un spray que tú te echas en las uñas, tú no notas absolutamente nada porque se te quedan igualitas, no pasa nada. Sino que simplemente es como que tú hubieras mojado las uñas con agua y el ratito están sequísimas. Así que eso me gustó. Bueno, ya, vamos a terminar porque qué largo este video con, obviamente, los labios. Nada más les voy a mostrar porque fueron tres labiales que me compré estos dos que son de la marca de Manhattan. Fueron los únicos labiales, señores, que me gustaron. Los únicos que me llamaron la atención porque Trendy Up tenía unos labiales, pero cuando yo los swatché decían eran mate. Pero es que yo veía esa fórmula como tan, tan espesa que dije, no, yo no me voy a arriesgar con esta fórmula. Porque es que yo recuerdo que una vez compré un labial con ese tipo de fórmula que era tan espesa que a la final no se secaba mate, no pasaba nada y era como mantequilla. Y eso me hizo como un desastre en la cara, me manchó y dije, no lo voy a comprar. Así que estas dos fórmulas o estos dos labiales, estas dos tonalidades que son, ustedes saben, las tonalidades que a mí me gustan, fueron los únicos que compré. Y señores, lo último, lo último, lo último que compré, porque esto fue casi que arrancando para acá, fue este labial, este labial es de Smashbox. Este, yo realmente no tenía ningún labial de Smashbox y dije, lo vi, estaban baratos y dije, pues mira, déjame agarrar uno porque nunca he tenido uno. Y este, señores, yo no sé qué tonalidad es porque yo boté la cajita y yo no sé si esto que dice aquí Big Spender, Big Spender, no sé si esa será la tonalidad o qué. Porque yo boté la cajita, señores, y yo no sé cuál es la tonalidad de este labial. Pero también se va en el orden de los labiales que a mí me gustan. Así que nada, estos son todos los productos de maquillaje que adquirí en el DM en Alemania. También, como ya les conté al principio del video, en la cajita de información aquí arriba les voy a dejar la primera parte del haul, que son los productos de rostro. Y nada, manitas arriba si te gustó este video, si quieres hacerme alguna pregunta, si quieres que te hable de alguno de estos productos, si quieres que pruebe aquí en pantalla alguno de estos productos, tú me los dejas allá abajo en los comentarios. Y también en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito de robo que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.